El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. Delvin, yo siempre seré delvin Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojesur mi pasión Que no puede parar Sí señores, este sentimiento que no puede parar Una belleza, el sentimiento más lindo, más hermoso, más puro creado por Dios El Deportivo Independiente Medellín Que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde a través de los 1440 AM de Colmundo Radio Súbale Jonathan Solo de guitarra y fue madre, preciso Si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido tan perfecto esa introducción en el solo de guitarra Como siempre nos escuchamos también a través del tuneín Colmundo Medellín O a través del Twitter numeral DIN Radio 1440 AM Donde yo leo todos los mensajes que ustedes, mi queridísima hinchada más linda del mundo Me dejan Me dejan, o nos dejan, le dejan saber a este sentimiento llamado el Deportivo Independiente Medellín Hoy es viernes Qué frío pues hermano No, 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 no Salimos, no salimos de un solazo para que caiga un aguacero Como siempre voy a pasar a saludar a mis amigos de la mesa de trabajo Empezando por Jonathan en el Control Master Súbale Jonathan Aiga la trompeta, muy bien Jonathan Y voy con el Paraguayonson Compañero, bienvenido a DIN Radio ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te va? Buenas tardes Sebastián Para usted, para los oyentes La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín Con la mejor energía Ya se acerca la décima fecha del fútbol colombiano Donde estaremos visitando a Deportes Tolima Que tiene novedades Hay informes de la capital musical de Colombia Y como siempre acá su grupo Deportivo DIN Radio Yándole la mejor información en la historia A la mejor hincha del mundo Sean todos bienvenidos Muy bien Y acá tenemos al corte de la narración Mi compañero Oscar Carreño Oscar, ¿Cómo amaneciste? ¿Me has pensado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Seba? Saludo cordial para usted Compañero, para Julián Para Jonathan Piedraíta Y para todos los oyentes Que ya están en sintonía de DIN Radio El agradecimiento por estar ahí prendidos De los mil cuatro cuarenta AM DIN Radio en Colmundo Tenemos la una y siete minutos de la tarde Estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa, Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff ACATEMOTOSWPLAY.COM La mejor casa de apuestas deportivas del país Y estamos también con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín Esta mañana en el Oriente Antioqueño Nos levantamos con la noticia De que un jugador del Deportivo Independiente Medellín Entra al Departamento de Sanidad Por tres semanas Ya les contaremos de quién se trata Ya mucha gente me imagino que está enterada A través de las redes sociales Pero vamos a dejar ahí una pequeña expectativa Para los que todavía no se enteran De quién es este jugador Que el cuerpo médico atendió en el día de ayer En el entrenamiento Esperó para el día de hoy Para entregar la información exacta De qué es lo que tenía este jugador Después de evaluar las ayudas diagnósticas Entonces más adelante les diremos De qué se trata esta lesión Y de quién estamos hablando Tendremos informe del Deportivo Independiente Medellín Tendremos informe desde la ciudad de Ibagué Hay de todo Un poquito Seguiremos apuntando a la gente Que quiera participar por la orden De la bolichera Acuario Les recuerdo Es una orden para jugar una hora En la bolichera Acuario Pueden ir seis personas Incluye el alquiler de los zapatos El consumo De alguna bebida o de alimentos Ya corre por el gasto O por cuenta de ustedes Y si quieren una horita más Pues se la adicionan Pero ya también tendrán que cubrirla Por lo menos nosotros Les damos el inicio El arranque como llama No, el arranque aquí es para la casa Entonces el inicio El inicio Tendrán ustedes por lo menos Una hora de juego Gratis a nombre del in radio Yo tengo una pregunta Que era Acuario Yo tengo una pregunta Carreño Y uno puede ir cualquier día Pues uno se gana eso Y puede ir cualquier día Tiene hasta diciembre Ah bueno Tiene hasta diciembre Para ir y hacer uso De la orden De la bolichera Acuario ¿Quién fue el que la mandó? ¿Quién? Es Neider Piedradita Que más adelante Si usted lo permite O para el lunes O como quiera Lo podemos tener En comunicación directa Para que los hinchas Conozcan la promoción Lo que es la bolichera Acuario Y que son fieles oyentes De Din Radio Ok ahorita miraremos Si tenemos tiempo Y hablamos con el Neider Para que nos cuente Que es lo que hace Que es lo que hace Uno aparte de jugar Boliches Que más puede hacer Uno allí En la bolichera Acuario Bueno vamos con estos mensajes Ya retornamos Con más Din Din Radio Yo siempre seré el Din Din Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Din Radio Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción De Mati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más De Mati Luxury 351-5193 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Y 416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Continuamos con DIN Radio Con el patrocinio de Pumaco Trafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff ACATMOTOS Wplay.co La mejor casa de apuestas deportivas del país Y estamos con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Los invito para que interactúen Para que empiecen también a escribir En Numeral DIN Radio 1440 AM ¿Ya hay pronunciamiento? Ya empezaron a ver ¿Tan temprano? A ver, a ver ¿Cómo están hoy mis amigos De Numeral DIN Radio 1440? A ver si lo van a agarrar conmigo O están propositivos ¿Cómo está el ambiente de Numeral? Yo ni me atrevo a mirar eso Me pongo nervioso Camilo Hernández Buenas tardes En Ibagué El Medellín gana Y Barbaro es titular Vamos poderosos Levantarse de este bajón Queda inscrito ¿Ah? Queda inscrito Queda inscrito, sí Camilo Hernández vuelve y dice A nosotros los hinchas No nos entiende nadie Primero la tomamos En contra de Caicedo Luego de Castro Y ahora de Carreño Carreño Hay personas A las que nos caes bien Muchas gracias Aguante para Carreño Siempre escuchando Todos ustedes Me caen muy bien Que no compartamos Pensamientos O formas de pensar Es otra cosa Pero me caen muy bien Y les agradezco Que siempre estén en sintonía Así sea para darme madera Michael Jordan dice A Carreño Lo puede engañar la mujer Y queda satisfecho Uy no No, 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 no Ahí sí no Pues le cuento Que un día encontré A mi señora En el sofá con otro Y cogí ese sofá patada Y lo quemé Y aquí no me la vuelven a hacer En el sofá Sí, exacto Que se la hagan en otro lado Pero en el sofá No, eso no Eso no lo permito yo Omar dice Perdón ¿Qué le pasó a Castro? ¿Qué le pasó a Castro? O siendo suspicaz ¿Será que está vendido? Saludos Buen día Omar Empezó Omar Empezó Omar Volvió a pelear con la señora Aquí empezó Omar aquí A ver Sigue Omar otra vez ¿Qué han dicho De los trabajos del equipo? ¿Cómo han trabajado Para mejorar las falencias Que se tienen? ¿Han probado centrales juveniles O siguen los mismos? Ahorita esperamos tener a Mateo Que está en el oriente endioqueño Y vamos a ver si nos tiene el informe Para que nos cuente Qué hizo hoy El Deportivo Independiente Medellín Con miras a este partido Que está programado Para las 8 de la noche Mañana Nosotros arrancamos a las 7 La invitación para que nos escuchen Para que estén pendientes Arrancamos la previa A las 7 de la noche Aquí en las 1440 ¿Qué más dicen ahí en numeral? No, ya, ya Ya, listo Ah, bueno Están muy solidarios Bueno, don Julián Johnson Hagamos un repasito Por la décima fecha ¿Qué partidos están programados Para esta jornada número 10? Que creo que arranca hoy Sí señor Empieza hoy a las 8 de la noche Con el compromiso Patriotas Atlético Huila El día de mañana sábado 2 de la tarde Leones contra Deportivo Cali A las 4 Jaguares Millonarios 6 de la tarde América Deportivo Pasto 6 de la tarde Boyacá Chicó Contra Independiente Santa Fe 8 de la noche El partido que todos estamos esperando Deportes Solima Deportivo Independiente Medellín Hasta ahí la jornada sabatina En la parte Y el día domingo La equidad de seguros Contra Águila Río Negro 4 de la tarde Once Caldas Junior 5 y 15 Alianza Petrolera Clásico Del Santander del Sur Alianza Petrolera Se enfrenta a Bucaramanga A las 6 de la tarde Y cierra esta décima jornada El clásico joven Atlético Nacional Envigado Fútbol Club 8 de la noche Hasta ahí la décima jornada Del fútbol colombiano Y la clasificación hasta el momento Primero se mantiene la equidad de seguros Con 22 Segundo 11 Caldas con 20 Tercero Deportes Solima Rival de Independiente Medellín 19 Cuarto Atlético Junior 17 Quinto Nacional 15 Sexto Deportivo Cali Con las mismas 15 unidades Séptimo Águila Río Negro Con 15 Y octavo Independiente Santa Fe Con 14 Hasta ahí Los clasificó momentáneamente En el fútbol colombiano Noveno Independiente Medellín 13 unidades Décimo Alianza Petrolera Las mismas 13 unidades Puesto 11 América de Cali Con 12 unidades Puesto 12 Millonarios Con 11 Décimo Tercero Atlético Bucaramanga 11 puntos Catorce Boyacá Chico 11 Décimo Quinto Jaguares de Montería Con 9 Puesto 16 Patriota 7 unidades Décimo Séptimo Envigado Con 6 Décimo Octavo Deportivo Paso Con 6 unidades Puesto 19 Para Leones Con 5 Y cierra el lote De clasificados O de la tabla de posiciones En el último puesto En el 20 Atlético Vuela Solamente Con 2 unidades Y estos son los resultados Lo que se viene Y la tabla de posiciones Del fútbol colombiano Fecha décima Donde el poderoso Mañana juega Contra Deportes Solima De visitante 8 de la noche Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué Y está también La programación Para la fecha Número 11 El Deportivo Independiente Medellín Jugará El sábado De nuevo El sábado 6 de la tarde Contra Independiente Santa Fe Estadio Atanasio Girardot Donde el poderoso De la montaña Nuevamente vuelve Con su gente Con la ilusión Eso sí Todos con la mejor energía Mañana Que sea el mejor regalo De amor y amistad La victoria De los dirigidos Por el ecuatoriano Octavio Zambrano A las 6 de la tarde Contra Santa Fe En el estadio Toro de Ibagué El día 22 Sábado Bueno Ya como que el sábado Es el día del Medellín Sí, parece Se volvió Medellín Sabatino Bueno Tenemos informe Desde la ciudad De Ibagué Nos van a contar Novedades Del Deportes Tolima ¿Quién es el Colega que nos mandó Este informe Don Julián Johnson? Sí, un informe Detallado De lo que presentará El equipo De Deportes Tolima Ante Deportivo Independiente Medellín Edilberto Junior La Torre De los Con ecos De Conveiva Con la Conveiva Esa es la información Y el informe Desde la ciudad De Ibagué Deportes Tolima Próximo rival De Deportivo Independiente Medellín Hola Julián ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un saludo cordial Para usted Igualmente para el director Oscar Carreño Para Sebastián Mejía Y para Román Jaramillo Allí en la ciudad De Medellín Y también un saludo Muy especial Para quienes nos escuchan A esta hora del mediodía En la ciudad De La Terna Primavera Y en el departamento De Antioquia Las noticias más importantes Y relevantes Del vigente campeón Del fútbol profesional Colombiano El Deportes Tolima Pasan acerca De los jugadores Que pueden ser tenidos En cuenta Para este partido El día sábado Enfrentando al poderoso De la montaña En el estadio Manuel Murillo Toro A las 8 de la noche Hablo de el jugador Marco Pérez Quien es el goleador De el equipo Y también pelea La tabla de goleadores En el fútbol profesional Colombiano En la liga Y también del jugador Danovis Vanguero El lateral izquierdo Que ustedes ya conocen La trayectoria Y la jerarquía Que tiene este jugador No habían podido Ser tenidos en cuenta En el partido anterior Ante el Boyacá Chicó Compromiso que se perdió Dos goles por uno En el estadio La independencia de Tunja Por un tema de lesión Ya acumularon Más sesiones de trabajo Fue habilitado Por el departamento médico Del club Y estos dos jugadores Ya entrenan normalmente Y van a ser de la partida Marco Pérez Y Danovis Vanguero Otros jugadores Que no les alcanza Para este compromiso Frente al DIN Es el caso Del saquero central Julián Quiñones Y de Andrés Ramiro Manga Escobar Quienes tienen un problema De lesión muscular Grave Y van a esperar Su recuperación Y como Están para las próximas fechas De este conjunto Deportes Tolima A lo de Marco Pérez Y Danovis Vanguero Se le suma Lo del jugador Luis González Que ya estuvo Con la selección De Venezuela En estos partidos Amistosos Y también han sido De los jugadores Importantes y claves En el engranaje Del profesor Alberto Gamero En este segundo semestre Donde el equipo También cumple Una muy buena campaña En ese orden De ideas Con la recuperación De estos jugadores La posible nómina Titular del conjunto Deportes Tolima Será la siguiente Álvaro Montero Se mantiene Bajo los tres palos Los cuatro jugadores Del fondo Los defensores Con Juan Guillermo Arboleda Como lateral Por el costado derecho Los zagueros centrales Sergio Mosquera Luis Payares Y Danovis Vanguero Como lateral Por el otro sector Tres volantes De primera línea El jugador Carlos Robles Rafael Carrascal Y el jugador Rafael Roballo Los extremos Por izquierda Estaría el cartagenero Omar Albornoz Por derecha El venezolano Luis González Y en punta Marco Pérez 4-3-2-1 Ese es el esquema Es el patrón futbolístico Que viene utilizando El profesor Alberto Camero Con este Deportes Tolima Que viene dando resultados Y que por eso lo tiene Peleando los primeros lugares De la tabla A excepción De lo que sucedió La fecha anterior Pero recordemos Que en este partido Ante el Chico Tolima utilizó Varios jugadores suplentes Que demostraron No estar Al mismo nivel De los habituales titulares De el vino tinto Y oro Son las noticias Más importantes Del plantel Pijao Que va a estar Concentrando el día De mañana En horas de la tarde En uno de los hoteles También más importantes Que tiene la ciudad Se esperan aproximadamente Ocho mil Diez mil personas En el máximo escenario Que tienen los tolimenses En el estadio Manuel Murillo Toro En este partido Válido Por la fecha Número 10 De el fútbol Profesional colombiano Con mucho gusto Desde la capital Musical de Colombia Junior La Torre Con el informe Del vino tinto y oro Chao Gracias Gracias Junior Por el informe De la ciudad De Ibagué Las altas entonces De Deportes Tolima Ingresa Marco Pérez Ex Medellín Danovic Vanguero Lateral por izquierda Y las bajas Ramiro Manga Escobar Y Julián Quiñones Es decir A excepción de González El venezolano Es la misma nómina Que quedó campeón Y que nos enfrentó En esta fase El mata-mata En semifinal En el fútbol colombiano Es decir Lo único Es González Que ingresó En esta temporada Por Sebastián Villa Hoy por hoy Figura en el Boca Juniors De Argentina Se mantiene La misma idea Se mantiene Digamos Como el mismo estilo De juego Del conjunto Irido por Alberto Gamero Que enfrentará Medellín En la noche De mañana Es necesario Que mañana Hombres como Germán Ezequiel Cano Empiece nuevamente A demostrarle A todo el fútbol colombiano Que es el gran goleador Porque recordemos Que en la semifinal Cuando Medellín Perdió 1 por 0 Allá en el estadio Manuel Murillo Toro Cano la tuvo ahí Para empujarla Decidió dominar No pegó En primera instancia Y ahí se dilapia Una de las jugadas Claves Que tuvo Esa fase Matamata Del fútbol colombiano Esperemos Que sea la noche Gloriosa del poderoso Y reitero Ojalá Sea el mejor regalo De amor y amistad Para esta fanática Que tanto lo quiere Materiales titán Número 2 Traebol y placa fácil El por mayor y el de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales titán Número 2 Por el bazar de los puentes Carrera 53 Número 58 53 Telefono el 448 0551 Estamos también con Colchones Júbilo Un mundo de emociones 9 puntos de venta Usted encuentra allí Colchones Base camas Colchonetas Almohadas Lo que necesite Para el descanso Colchones Júbilo Quiere saber más Ingrese a www.júbilo.com.co Muchachos Se lesionó Leonardo Castro Uy Una baja sensible Me parece En Independiente Medellín Por 3 semanas Estará Leonardo Castro Por fuera de las canchas ¿Cómo la consideran ustedes? Don Sebastián Mejía Es una baja sensible Hermano Es que Siempre lo he dicho O sea No salimos de una Pues para meternos en otra Puede que Leonardo Castro Pues no estuviera Como en su Mejor momento Sin embargo Estaba haciendo Un buen trabajo En la parte de adelante Junto con Cano Y Caicedo Y yo prefiero Tener a Castro Corriendo el riesgo De que En cualquier momento Se vuelve el Castro Que todos Que todos conocemos Pero Esto ya abre Una posibilidad Pues muy latente De que Barbaro Sea titular Usted que está Haciendo apuestas Y regalos Por allá Por allá Para la bolera Si Es una opción Y si no es Abrir la puerta Barbaro Es la opción Para Giancarlo Blanco Usted que lo está Pidiendo tanto Exactamente O Larry Angulo Giancarlo Blanco Va a tener que Aprovechar la próxima Oportunidad Que le den Porque Cuando se la dieron Contra Once Caldas Acá de local Pues dejó Dejó bastantes dudas En la afición Lástima Por Leonardo Castro Lástima Por el Medellín Mismo Porque son tres semanas Imagínese un mes O sea que No va a jugar El mes de octubre Prácticamente Si Porque entonces Ya después Son tres semanas De incapacidad Más que vuelva Trabajos Más que vuelva Y vuelva Y vuelva Y empiece Entonces eso Póngale Pues que es octubre Un mes Un mes Un mes larguito O sea que se perdería El clásico O sea que perdería El clásico O sea que Muy posiblemente Si Medellín Se mete Ante los ocho Va a llegar A media máquina Y retomando niveles Entonces eso es malo Por donde uno lo mire Pues más allá De que Leonardo Castro En este momento Pues no sea Leonardo Castro De otras épocas Me parece que es Un jugador importante Un jugador de peso Un jugador que mete miedo En la saga rival Un jugador que en cualquier momento Se conecta Y es Y es Y es letal Leonardo Castro Entonces para mí Una baja sensible Dice el comunicado Dice Dice de la siguiente manera Leonardo Castro El delantero Presentó Una molestia En la práctica Del 13 de septiembre Se le realizaron estudios Y se le diagnosticó Una lesión de grado 1 De isquiotibial Es el informe Del departamento médico Del independiente Medellín Entonces no contaremos Con Leonardo Para este partido Ni A ver ¿Cuáles partidos se pierde? Se pierde contra Santa Fe Contra Santa Fe Y después de Santa Fe ¿Sigue cuál? A ver A ver Esa memoria Ustedes muchachos Ustedes son los que tienen Buena memoria Ahorita buscamos Entonces el calendario Para ir a la fija Porque No nos podemos poner aquí A decir mentiras El hecho es que no va a estar Leonardo Castro Leonardo Castro Ha sido importante Ha sido fundamental Ha sido más la insistencia Del profesor Zambrano O le ha aportado Le ha dado una mano Leonardo Castro Al equipo No y yo creo que La va a seguir dando Es que así no está Un buen momento Pero son jugadores Que se necesitan Para partidos cruciales Porque de un momento A otro es como Un volcán dormido Y cuando hace erupción Hace mucho daño Y en las defensas rivales Y a mí Leonardo Castro Me gusta por ejemplo Que es de los hombres Que en los clásicos Le mete alma, vida y corazón Entonces yo creo que Para mí Si es una baja sensible Y disculpe señor director Pero no estaba Poniéndole atención Con lo del calendario Y todo Le pido excusas al aire Porque está investigando Precisamente Que es lo del isquiotibial Y estamos hablando De un bicefemoral Semitendinioso Semitendinoso Tendinoso O sea que Uy no hermano Ese dolor ahí En la parte de diatras Que eso tiene mucha fibra Conectada con el músculo A veces cuando dice El jugador de fútbol Que cuando va a hacer Un cambio de frente O un balón largo Que siente como Ese jaloncito Seguramente Leonardo Castro Lo sintió Lo máximo que le puede pasar Si es De primer grado El buen cuidado Con hielito La atención de los galenos El buen masaje El mucho reposo Porque realmente Ahí duele Demasiado Cuando un jugador De fútbol Se lesiona Pronta recuperación Para Leonardo Castro Hará mucha falta Pero es el momento También De lo que usted mencionaba Que los Giancarlo Blanco Los Alejandro Barbaro Demuestren de una vez De que están hechos Y con que fin se trajo Para Independiente Medellín Bueno aquí tengo el Fistur Se perdería Contra Santa Fe Una semana Contra Patriotas Segunda semana El clásico Alianza Petrolera Entre el mes de octubre Y el mes de noviembre Recordemos que Ese mismo rival El año pasado En el estadio Atanasio Girardot Fue cuando le hizo Ese golazo De Taquito Donde Medellín Ganó dos goles Por uno Un centro Creo que fue El Opera Y llegó Leonardo Castro Y la metió En el fondo De la red De esa manera Y lo otro Con respecto a Castro Ya mencionamos Dos nombres Giancarlo Blanco Y Barbaro Pero es el momento Otra vez Después de que Julián Anchico Ratifique su fútbol Su experiencia Porque de estas fechas Para arriba Es donde se necesitan A los históricos Los que ya tienen recorrido Algunos dirán Bueno Patriotas Que Jaguar Son equipos De media tabla Pero recordemos Que es de esos equipos El enano Se quiere crecer Sin demeritar Lo que hacen Porque son equipos Profesionales de fútbol Y a Medellín Le puede complicar Es decir A partir de mañana Empieza Medellín Asegurando la clasificación Porque Medellín Ya ganando Mañana haría 16 puntos Y ya más o menos Le están encumbrando Para el lote De los ocho Y que se ratifique Y que se quede ahí Metido el poderoso De la montaña Don Julián Anchico Que ha estado dando La mano más En la parte defensiva Que en la ofensiva De pronto Usted lo que está pidiendo Es que aporte más En la proyección En el ataque Que acompañe Que genere Que hay momentos Del partido Que necesitamos Que el equipo Congele las acciones Y se va ganando Desgastar al rival Que se desespera Pero eso lo hace Julián O sea Yo creo que Julián Ayuda en eso Por primero Porque no es jugador veloz Pero es que contagia A los demás Carreños Porque es que una golondrina No hace verano Hermano Porque es que a veces Medellín Y usted lo ha dicho En las transmisiones Y estoy totalmente de acuerdo El equipo No puede seguir penando Por ser tan inocente Y eso también Conlleva Que en el fútbol Uno debe tener Esa malicia Que usted pronuncia Manejando la pelota Que si hay que llevarle El cornet del banderín Para ganarse unos segunditos Que si le meten una patada Que si hay un momentico Hermano Que este partido Ya lo tenemos Nosotras a favor A eso me refiero Y si hay que generar Una falta Hay que hacer Y si me tienen Que expulsar Pues me expulsan Pero yo no Que se me vaya El jugador Porque me puede empatar O puedo perder un partido Uno también tiene que A veces ser un poquito Malicioso El fútbol Se juega también Con algo de malicia Uno no puede ser tan sano Y parece que a Medellín Le está faltando Un poquito más de malicia ¿Cómo reacomodaría usted Sebastián Mejía Del equipo? Leonardo Castro Venía arrancando Venía siendo titular Entonces ¿Cómo armaría usted El medio campo Hacia arriba? O sea Por las bandas ¿Cómo cuadraría las bandas? ¿Cuáles son esos jugadores De confianza De los jugadores A los que usted le tiene fe Y usted dice Es que este jugador Tiene que ir? Pues a ver El jugador Al que yo le tengo fe Y el que creo Que tiene que ir No lo tengo Pues para mí Hay que echar mano De lo que hay Bueno y de lo que hay ¿Qué le gusta? Pues todos están en deuda O sea para mí Todos están en deuda O de lo poquito Que ha visto O de lo que ha visto Dice usted A este hay que darle Más tiempo Hay que darle continuidad Hay que apostarle Pues hermanos Que he visto tan poquito Pues de Larry He visto tan poquito De Giancarlo Blanco O sea lo que vi De Giancarlo Blanco Que yo le tenía Le tengo fe Pues la verdad No fue muy bueno Y a este Barbaro No lo vi Pero Barbaro O sea A mí me parece Que Barbaro Está en un punto En que es una lotería O sea Yo tengo entendido Que mostró Cinco minutos Buenos Contra Leones Contra Leones Pero es un jugador Que viene de una para larga Que apenas se está condicionando Entonces como que puede Que puede que funcione Pero como puede que no Y siento que Medellín Está en un momento Muy crucial del campeonato Donde tiene que ir Más a la fija Que a la experimentación Si de pronto Pudiéramos jugar un poco Con que bueno Listo Arriesguemos a A que Barbaro Sea titular En este partido Contra Tolima Creo que no estamos En esa posición Medellín va a jugar Contra el campeón De Colombia Un equipo que está jugando Muy bien Yo no sé a este pelado Este delantero Que estuvo en el Medellín Angelo Rodríguez No, no, no El goleador El morenito Marco Pérez Marco Pérez Pues es que está poseído Por el espíritu Yo no sé quién O sea En qué momento Carlos Marco Pérez Empezó a jugar tan bien Porque es un jugador Que se empezó a cuidar Sebas Es la verdad Esas son las versiones De prensa Desde la ciudad de Ibagué Que es un jugador Que ya se cuida O sea Ya no come harinas No toma gaseosas Ah no Y creo que eso Es un jugador De momento a otro Pues no Pero es que yo digo Es que el talento Del talento Pues No, no, no Usted puede tener talento Pero si usted No lo acompaña Aparte de la alimentación También de un buen descanso De aprovechar el descanso De que son las 10 de la noche Bueno ya me acuesto Pero uno que hace por allá Hasta las 2, 3 de la mañana Chateando por Por WhatsApp Por Instagram Y si es un hábito Y si ya es costumbre Quedarse hasta la madrugada Escribiendo Y chateando Y hablando con los amigos Por internet Pues es un muchacho Es un muchacho Jugador Que va a tener Falta de descanso Que no va a recuperarse Rápidamente Que va a estar Carente de fuerzas Y los entrenamientos De los partidos Pues lógicamente No serán los mejores Es eso Es el El entrenamiento Invisible Y dicen que en eso Lo ha mejorado Marco Pérez Ah bueno Me paré muy bien Pues por Marco Pérez Paré muy bien Pues por Marco Pérez Pero me paré muy terrible Por el Medellín Pues porque es que Siempre que nosotros Tenemos esos jugadores Que vienen en carrera ascendente La mayoría de las veces Todos se quedan en promesas Y se caen al abismo Al averno del olvido Entonces Cuando jugó En el Medellín Pues Una que otra Pero bueno Ya no nos vamos a lamentar Pues por Marco Pérez Hablemos del Medellín Bueno pero le estoy planteando Le doy opciones Ármeme Ármeme Ese juego por las bandas Tenemos Y ya mencionamos A Larry Angulo A Giancarlo Blanco Sumémosle ahí A Ever Valencia Y pongamos a Rivaldo También Rivaldo Nos puede hacer el trabajo Por la banda O ser el tercer delantero También Y que algunos Por ejemplo Caicedo Lo vi en un par De partidos No voy a decir Que es así Pero cuando lo tiraron Por izquierda Simulando en media punta Arrastró mucha marca Puede ser una opción Y poner definido A Rivaldo Correa Y a Germán Cano Puede ser Bueno ya vamos Con numeral De radio 1440 AM Don Mateo Restrepo Jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Lo tenemos En línea Vamos a hablar con él Porque nos trae el informe Del poderoso Que prepara maletas Para viajar A la ciudad De Ibagué Primero pasando Por Bogotá Don Mateo Bienvenido Buenas tardes Oscar Un saludo para usted Para los compañeros Y para todos los dientes De la misura oficial Bueno usted sigue en el oriente Ya llegó aquí A la ciudad de Medellín ¿Por dónde anda? Si ya estamos En las oficinas del club En la sede urbana Como diría un Raúl Ya listos Y esperando Que Medellín Obviamente llegue bien A la ciudad de Ibagué Para jugar mañana Contra Liga Bueno Que mala noticia Lo de Leonardo Castro Hermano Porque eso limita El accionar Le genera dificultades Al cuerpo técnico ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo fue la lesión? ¿Cómo fue esa molestia De Leonardo Castro Que lo saca Por tres semanas Del torneo? Si Infortunadamente Pues ayer En la práctica Había tenido Un Digamos Una molestia Se creía Pues que no era de gravedad Se le realizaron estudios Ayer en la tarde Por eso Todavía no se había Digamos Emitido Un Un comunicado oficial O algo Del departamento médico Y ya después Cuando ya tenían Las evaluaciones Y cuando ya Vieron Todo lo Lo que arrojaron Esos estudios Pues Se determinó Y se diagnosticó Mejor que Que tiene una lesión Grado 1 Disquiotibial Y que estará Por fuera de las canchas Durante tres semanas Se da una recuperación De tres semanas Ya incluso El día de hoy Arrancó Los primeros movimientos En el área Con la fisioterapeuta Con Con Merce Y ya se espera Que en esas tres semanas Se ponga bien a punto Para que llegue bien A los próximos compromisos Y como fue la lesión O que contó Que fue lo que le pasó A Leonardo Castro Les contó a ustedes Usted llegó a entrar De que manera fue Que se lesionó Si En uno de los ejercicios Que se realiza Normalmente en la práctica Digamos que Que una fuerza mal hecha O algo Algo por ese estilo Sintió Una molestia muscular Pues Por prevención No No continuó Con el entrenamiento Como decía Se creía que era Simplemente algo Que fue por el Momento Pero Obviamente Hay que hacer estudios Y se tienen que tomar Todas las precauciones Y fue que se arrojó El tema De Que tenía esta lesión Pero no fue Ni un golpe Ni nada de eso Sino que fue Digamos Un mal pasar Del cuerpo De ese momento Y por eso Fue que Leonardo Castro Tiene esta lesión Venga Mateo Aclaremos el asunto Son tres semanas Tres semanas Por fuera Pues De las canchas O tres semanas En total quietud Tres semanas Combinadas Con trabajo Trabajo de campo ¿Cómo son Esas tres semanas? ¿Cuándo sería El retorno De Leonardo Castro? No Precisamente En tres semanas Es que Leonardo Castro Ya podrá trabajar La parte de sus compañeros Durante esas tres semanas Trabaja en el departamento médico A cargo de los fisioterapeutas De los quinesiólogos Hace toda una recuperación Una recuperación Que si bien es otra lesión También realiza Rodin Quiñones Que es el otro hombre Que está en el departamento médico Y que realizó Hernán Pertuz Que es la buena noticia Que ya fue dado de alta Lo veíamos lejano Para el compromiso Del día sábado Pero se recuperó Tuvo una Una óptima recuperación Y es por eso Que hace parte Incluso de la alegación Que va a viajar A Tolima Tres semanas ¿Será que Alcanza a estar Con Nacional En el clásico? Habrá que mirar ahí Ojalá Dios quiera Y va a hacer todo Lo posible Leonardo Para poder estar Bueno ¿Qué hizo el poderoso Esta mañana Mateo? Hoy Medellín Último detalles De cara a lo que va a ser El compromiso del día de mañana Contra Deportes Tolima Una práctica Que arrancó A las 9 de la mañana Una práctica Que tuvo Obviamente Por estar tan cerca A la competencia Pues mucho tema De pelota quieta De pelota parada Se trabajaron Más que todo Obviamente El tema de los 18 hombres Que van a ir Rumbo A Ibagué También se hizo Una especie De práctica formal De fútbol En la que se pararon Varias alineaciones Y también Hubo un trabajo Al final De definición En la que Se lo vio muy bien Nuevamente A Germán Cano A Juan Fernando Caicedo A todos los hombres De ataque independiente Medellín Que demostraron Que mañana Si Dios quiere Van a tener Una buena noche El equipo Parte Bueno El aeropuerto Está ya a la vuelta Pero a qué horas Tienen cita En el aeropuerto Medellín Después de la práctica Atendió a los medios De comunicación Que subieron A Llano Grande Ahí ya Después de De esa tensión Los jugadores Fueron al Hotel Santiago De Arma En este momento Están ahí Ultimando todo Lo que tiene que ver Con el viaje Almorzaron Van a descansar Y a eso A las 4 de la tarde Se desplazarán Ahí cerca Que es el aeropuerto Para irse Primero a Bogotá Y después A Ibagué Medellín estará llegando A Ibagué Pasadas las 8 de la noche Es como el itinerario Medellín O los 18 hombres Que van a viajar No se movieron Del oliente antioqueño Sino que se quedaron allí Descansaron Comieron Y ya hoy Volarán A eso de las 5 de la tarde Entonces viajan 18 No 20 Como se pensaba Eran 19 Ah eran 19 Se quedó Brian Castrillón Que había sido notificado Con que viajaba Pero al final El cuerpo técnico Decidió Que viajen 18 hombres Si quieres Los repasamos Que chicos tenemos Si señor Ah tenemos ya La nómina de viajeros Si Ah bueno Permítame Yo tomo el lapicero Y voy a apuntarlo Voy a apuntar Estos nombres Porque me interesa Para que hagamos ahorita El análisis Y armemos una posible nómina Para enfrentar Al deporte Estolima Bueno Los 18 viajeros Guardametas El musical de Colombia Los volantes Julián Anchico Larry Angulo Alejandro Barbaro El argentino Luis Luna El ecuatoriano Andrés Ricaurte Javier Calle William Parra Que tiene muchas chances De arrancar De ir de titular Jan Carlos Blanco Y Ever Valencia Esos son los volantes Los mediocampistas Y en punta Y en punta Quedan Juan Fernando Caicedo Y Germán Cano Que creo que van a ser Los dos atacantes El día de mañana Para enfrentar al equipo Del deporte Estolima Bueno ya conociendo Los viajeros ¿Cuál sería su nómina titular? Vamos a ahogar a eso Al técnico Hoy el profe Tuvo varias variantes Paró varios equipos Tuvo varias alternativas Pero creo que Que la nómina Que más se perfila Pues obviamente Es un sondeo Mañana puede cambiar Tendría a David González Como guardameta Tendría una línea De cuatro en el fondo Elvis Perlaza Jesús Burillo O Hernán Pertús Serían el hombre Que jugaría en el fondo Creo que por un tema De recuperación Jesús Burillo Gana la pulseada Jorge Segura Y como lateral izquierdo Retornaría Elvis Mosquera También existe la posibilidad Que juega Javier Calle Que fue un hombre Que probó en la segunda parte De la práctica Pero creo que A esta hora El que gana la pulseada Es Elvis Mosquera En la primera línea De volantes Está el ecuatoriano Luis Luna Estuvo en el partido anterior Pero creo que En esta oportunidad El que va a jugar Es William Parra Que es un hombre Que ha venido Entregando bien Que ha tenido sus chances Y creo que en este momento Es quien gana La pulseada En el medio campo Lo acompañaría Andrés Ricaurte Estaría ahí Presto Para ayudar En la marca Y también En la generación De juego Más adelante De ellos Julián Anchico Y habría que ver Quién es el hombre Que reemplaza Leonardo Castro Hay varias opciones Una opción es Ever Valencia Una opción es Ever Valencia Otra opción es Larry Angulo Que también lo probaron Por ahí No desentonó No desentonó Y también existe Aunque en menos En menos medida La opción De Giancarlo Blanco De jugar Por ese sector Creo que esa es La duda más grande A esta hora Que tiene el cuerpo técnico Y en punta Pues los dos delanteros Germán Ezequiel Cano Y Juan Fernando Caicedo Serían los dos atacantes Del poderoso De la montaña Sería una nómina Tipo Independiente Medellín Las novedades Estarían entonces Con William Parra Con quien Reemplazaría Leonardo Castro Ever Valencia Puede ser una opción Muy grande Y también El tema de La saga defensiva Pues está Murillo Está segura Y se suma Pertuz De esos tres Jugarán dos Y yo creo que Por el tema de recuperaciones Y por el tema De que Hernán Pertuz Todavía no está en un 100% Jugarían Murillo y Porto No según usted O según su Su nómina Con la que usted se atreve A jugar con nosotros Barbaro no diría Como inicialista El argentino no diría Como inicialista En esta nómina No El argentino no lo veo Desde arranque Aunque hoy tuvo Una buena práctica Hoy se lo vio bien Al argentino Alejandro Barbaro Pero creo que todavía No está para ser titular Por lo menos En la consideración Del cuerpo técnico Aunque es un hombre Que va a ser una alternativa Y muy seguramente Es un minuto En la segunda mitad Ok ¿Alguna pregunta Para Mateo? Sebastián No Hay una pregunta puntual No sé si ya de pronto La respondiste Pero hay alguien acá Omar pregunta Que Que como han trabajado Para mejorar Las valencias Que se tienen ¿Han probado Centrales juveniles O siguen los mismos? Recordemos que Con el primer equipo Entrena Brian Carabalí Que es un hombre Que hace parte De la selección Colombia Sub-20 Que estuvo También en los procesos Del profesor Arturo Reyes Es un hombre Que lo han acercado Al primer equipo Y que tiene chances Recordemos que Jaime Giraldo En este momento Hay seis jugadores De Independiente Medellín De la categoría Sub-20 Que fueron convocados A la selección Antioquia Que entre ellos Está Jaime Giraldo Uno de los centrales Que también tenía en consideración El cuerpo técnico Y el hombre No va a estar disponible Durante las próximas semanas Los convocados Son Jimmy Gómez Que es arquero Es Jaime Giraldo Es Sebastián Ramos Que ayer hizo gol Que es un volante Por afuera Está También Se me escapan los nombres En este momento Pero son jugadores Son seis jugadores Los que tiene Medellín ahí Y si los quisiera utilizar No los puede utilizar Pero creo que el central Que está pidiendo pista ahí Es Brian Carabalí También está Julián Lemos Que es otro hombre Que también entrena Con el primer equipo Y que ya debutó Ya debutó también En un compromiso Con Envigado Y esas son las alternativas Pero creo que En este momento Los centrales Los que están en primero En la consideración Son Jesús Murillo Jorge Segura Y Hernán Pertús Que creo que es una buena noticia Que se vaya sumando Porque creo que es un hombre Que cuando está bien Que cuando está al 100% De sus capacidades Es titular De hecho salió de la titularidad Fue por ya Un accidente Del fútbol Y por una lesión Que obviamente Lo aquejó Durante el último tiempo Muy bien Don Mateo Restrepo Muchas gracias Por esta información Feliz almuerzo Sí Un abrazo Que esté muy bien Y mañana hacer fuerza Porque Dios quiera Vamos a conseguir Esa importante victoria Tenemos que ganar Sí señor Ahí estaba Don Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Vamos con este mensaje Ya retornamos con más Centro de formación Puede formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente, el argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar No se des luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos DIM Radio Y señores Seguimos aquí en DIM Radio 1440M Tengo numeral Omar dice Las críticas se pueden hacer Pero estamos del mismo lado Muy bien Omar Esa es la actitud Omar, Omar Hemos venido Omar, Omar Omar y yo nos estamos conociendo mejor A través del numeral DIM Radio 1440M Nos estamos entendiendo mejor Chris Sapp Buenas tardes Reportando Sintonía Viajeros Medellín Muy bien Chris Sapp Jimmy Hendrix Vamos de mal en peor Castro que estaba bastante mal Se lesiona Dios mío bendito Santiago Ibarraenao Hola, buenas tardes Medallo empata Y Barbaro sí juega de titular Sara Cardona Buenas tardes a todos Medellín empata con Tolima Y Barbaro no juega de titular Luis DIM Hola personas ilustres de DIM Radio Ustedes dicen que son la voz Oficial del equipo Yo los escucho todos los días Y la forma de periodismo de Sebas Me gusta mucho Uy Luis Que piropo La cosa es que yo no tengo ninguna Esto no es una forma de periodismo Esto es una Esto es una desfachatez Lo que yo estoy haciendo aquí Yo le pido perdón Y excusas al periodismo deportivo Pero no creen Bueno, sigue él La forma de Sebas Me gusta mucho Pero no creen Que si vendieron a Castro Por favor Por lo que más quieran Nos pueden decir Ah bueno Es que no pone los signos De puntuación que son Pero no creen Que si vendieron a Castro Por favor Por lo que más quieran Nos pueden decir Dice No lo han vendido Pues Se lesionó Juan Felipe Pino Leo Castro es un buen jugador Lástima el bajón Es oportunidad para Blanco O Barbaro A cual prefieren O puede cambiar Módulo Y colocar a Parra Yo prefiero De esos dos En ese momento Para titular Hablo por Julián Johnson A Giancarlo Blanco Pero este man Este man está diciendo Algo importante O cambiamos el módulo Pues ya que estamos Como tan Chilingueando O sea No jugar con tres arriba Sino con dos Y poner uno más atrás No sé Ok Yo diría Cambiar el módulo Si Estuviéramos Para en el fondo De la tabla Hay que buscar soluciones Para Mejorar de alguna manera Pero estamos ahí Tenemos en la mira Los ochos Hay que darle continuidad A lo que hay Claro que un equipo Como Tolima Hay que salir a jugar De fútbol Es un equipo Que también deja jugar Un equipo Que no se Uno pensaba Que con la salida De Villa El equipo Iba a perder Fortaleza En el ataque Y mire Por el contrario Está funcionando De mejor manera O sea Que si se pueden suplir Los jugadores Con un trabajo Y con compromiso Se pueden suplir Ausencias Hinchapoderoso Malo la lesión De Castro Pero poco a poco Aportando El DIM debe jugar Con un 4-3-1-2 Y con defensa No en línea Juan Camilo Ciro Pasar De presentar De última En el programa A Camila Para presentar De último Al optimista De la narración Carreño Este semestre No nos sale media Está buena esa Juan Camilo dice Mañana se empata Y no va de titular Bárbaro Hinchapoderoso DIM debe seguir Con su estilo De visitante El 3-1 Con Anchico Parra Calle O Macías Un 10-1 Suelto Ricaurte Y dos delanteros Carmonza dice Lástima por Leo Pero entonces Aprovechen los demás A propósito ¿Qué pasó con el joven William Monsalve? ¿Será que la presentación Y la entrevista Era un movimiento Meramente empresarial? Si es tan bueno ¿Por qué no lo suben De una vez? Gracias Omar dice La buena Sebas Usted es el mejor Y Carreño también Ah vea Omar No Omar ya Omar cuando querés venir Hombre nos tomamos fresquito Es un amor O será por el mes Omar vuelve Omar vuelve Y dice Fresco que con el amor Al equipo Ya estamos del mismo lado Ojalá Giraldo También se pusiera Del mismo lado Listo ya Hasta ahí Ok Bueno Si quieren participar Por línea telefónica También tienen Allí la posibilidad De inscribirse 234-97-97 Participar es muy fácil Me dan el nombre completo Y me dicen Si Barbaro va O no va de titular Y si Medellín Empata o gana Empata o gana El Medellín No hay la opción De perder Para mí En estos momentos Tan difícil En estos momentos Que es importante ganar O por lo menos no perder Tengo como opciones Empate o gana Medellín Y si va Barbaro O no va De titular Y lo pueden hacer Pueden participar A través del 234-97-97 Por línea telefónica Tenemos A William Fernández A Juan Ramírez Quiceno A William López Osorio Y vamos a ver Quien está en línea Para inscribirse En este concurso Gracias a la Bolichera Acuario Que nos regala Una hora De boliche Para seis personas Incluyendo los Zapatos De juego ¿A quién tenemos ahí? Buenas tardes Bienvenido Dean Radio Buenas tardes Con Johnny Romero ¿Con quién? Johnny Romero Johnny Romero ¿Qué? Escobar Escobar Bueno Johnny ¿Va Bárbaro De titular o no? No No va De titular Bueno ¿Medellín empata O gana? Gana Uno a cero Último minuto Bueno Gana ¿Quiere aportar Alguna cosa? ¿Quiere hablar algo? Respetuosamente ¿Le escuchamos? No pues Ojalá Que se gane Que la luchada Diga confiando en el equipo Y no Y Tiene mucha paciencia No hay de esperarnos Carreño Señor ¿Y qué es el disco Que está Haciendo el fondo En Medellín Donde lo puedo condenar ¿Cómo, cómo? ¿Me repite por favor? El disco Que está Haciendo el fondo En Medellín Que ustedes ponen Donde lo puedo condenar Ahí le paso A Sebastián Mejía Que es el que interpreta Ese tema musical Compañero ¿Cómo estás? Bueno, no Eso no está disponible Pues como en En tiendas No está Pero en YouTube Lo puedes buscar Se llama Cuando pienso en el DIM Ah, qué belleza Me gustó mucho, hermano Gracias, hermano Cuando pienso en el DIM Ah, cuando pienso en el DIM Siempre lo escucho mucho En la oficina, hermano ¿Y usted qué hace, Johnny? Yo trabajo, hermano En una tienda Al peluquero Y En una bodega Y siempre Escucho DIM Radio, hermano Bueno, un día Esto se iría ya Para que me asesoren En el tema de la caspa Necesito un buen champú Con gusto, caballero Bueno, listo Vamos a molestar, Johnny Johnny, que tenga una feliz tarde Muchas gracias Bueno, pues Carreño Ojalá que gane el poderosito Mañana, hermano Muchas gracias Esa es la energía Vamos a habilitar de nuevo la línea 234-97-97-234-97-97 Repasemos la estadística De los juegos entre Medellín y Tolima Mi querido Julián Johnson Y que en los últimos años Y lo decía ayer en el informe Medellín en los torneos cortos Después del 2002 Cuando vencimos a Deportes Tolima Tres goles por uno Tresor Moreno Mau Molina William Vázquez Chacón Pasaron muchos años Hasta el 2014 Que volvimos a vencer al Pijao En su territorio Dos por uno Anotaciones de George Leismena Y de John Edison La Goma Hernández Y Medellín que nuevamente Vuelve a ganar hasta el 2016 Donde se vencia Deportes Tolima Dos por cero Y de ahí para acá Medellín no volvió a ganarle Al conjunto de la capital de Colombia Y en ese escenario Les recuerdo a los hinchas poderosos Fue el último gol oficial Como profesional De visitante De Mauricio Alejandro Molina Uribe Del Popular Mao Que lo tuvimos aquí como invitado De Teoros Libre Muy similar Al que le convirtió en el año 2013 En un clásico Cuando Medellín cayó dos por uno Andrés Aldarriaga Datos estadísticos Historias y memorias Entre el Pijao y Medellín En el año 90 Cuando empezó ese equipo de jóvenes De proceso De Jaime Rodríguez Medellín vence cero por una Deportes Tolima Con gol De Jorge Daniel Jara El paraguayo venciendo A Chito Torres Bueno vamos a saludar El oyente que tenemos en línea Buenas tardes Con quien hablamos Buenas tardes Con Cristian Zapata Cristian Zapata que Cristian Zapata Arango De Viajeros Medellín Viajeros Eso que es Los de las motos Ah los moteros El escribía acá Al numerador Ah si 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 Usted va para Ibagué Compañero arrancando Hoy en la noche Cuantos van Hasta el momento Vamos cuatro confirmados Cuatro Si ya ya hospedarnos Y ya el domingo Volvernos Bueno Tienen programado Llegar en cuanto tiempo El semestre pasado El que está hablando Ahí El que perdimos Dos uno Nos demoramos Ocho horas Con cuantas paradas Con cuantas paradas Paramos acá En Nos reunimos En la bomba de Zamora Paramos en San Luis Y en Puerto Triunfo Y cuantos fueron En esa ocasión En esa ocasión Fuimos ocho motos Uy muchas Y claro Siempre acompañando El poderoso O sea en moto En excursión Lo importante Es acompañarlo Le ha tocado ir con Rubén Darío Alejalde No nunca Ah bueno De pronto un día Esto le toca Bueno mi querido Cristian Va a Barbaro O no de titular No no va a titular Pero eso gana Siempre con toda la energía Bueno te agradezco Cristian Feliz tarde Bueno por aquí Ramón del Hueco Quiere participar Vamos a ver Que es lo que me dice Por acá mi querido Jonathan Vamos a escuchar aquí A Ramón del Hueco Que quiere participar Carreño Buenas tardes Con un salido Muy cordial Para ustedes Los de la mesa Yo pienso hombre Que si el técnico De todas maneras Es incoherente En sus declaraciones Dice que No tiene defensa No tiene volantes de marca Yo pienso que ese Manluna Debe ir de 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 Medellín gana ya 2-1, no es para el concurso ni nada. Ah, bueno, Medellín gana 2-1, pero ¿va a concursar o no va a concursar? Bueno, la última persona, ¿no tenemos tiempo? Bueno, la última, la última persona, ¿quién tenemos en línea? Buenas tardes, Carreño, hablar con Marta Lucía Díaz. Marta Lucía Díaz, ¿de dónde Marta Lucía? De acá de Campo Valdés. Bueno, Marta Lucía, ¿juega a Barbar o no juega de titular? A mí sí juega y ganamos mañana. Y gana mañana, listo Marta Lucía, muchas gracias por llamar, toca de afán Marta porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Bueno, listo, muchas gracias Marta, muchachos, mañana a las 7 de la noche los esperamos. La previa del partido contra el Deporte Stolimo, vamos, medallo, hay que ganar, tenemos que ganar. Don Jonathan Piedradita, muchas gracias, chao. ¡Suscríbete al canal!